... ...pienso que después del primer mes ya habíamos empezado la fase de recuperación... ...podríamos decir en todo sentido... ...pero el 18 de mayo nos vino esa réplica muy fuerte... ...que ha hecho todavía algunos daños, si no en Puerto Viejo y en Manta... ...por lo menos en los lugares más cercanos del epicentro... ...y ha dado un golpe muy fuerte a la psicología, podremos decir... ...al ánimo que se había retomado. Ayer y hoy he visitado algunas familias... ...y me he dado cuenta, sí, ha sido un sufrimiento grande... ...ha sido una pérdida grande... ...pero a la par de eso yo siento mucha voz de esperanza... ...la gente quiere seguir adelante, está optimista... ...bueno, algunos... ...otros están más decaídos, ¿no? ...y me llamó mucho la atención el domingo que tuvimos la Eucaristía en el Parque... ...vi mucha gente en la misa y que tal vez en otros años yo no los veía en la misa. En primer lugar me encuentro bien, gracias a Dios, todo ha ido evolucionando de la mejor manera posible... ...esto gracias a las súplicas, a las oraciones y todo lo que se hace por todo el pueblo. La gente se le ve ya más tranquila y eso ya se percibe y se ve... ...porque sobre todo no solamente los sábados y domingos, sino durante la semana hay movimiento de personas... ...y se les ve pues que quieren luchar, que quieren salir adelante... ...algunos quizás no, pero la mayoría sí, buscan salir adelante sin buscar solamente su sobrevivencia, sino ayudar al otro. Algunos ya han regresado, siguen demoliendo las casas... ...todos estos días han estado ya botándose, botando las, demoliendo las casas y en los lugares pues los dueños construyendo las, las chocitas de caña. Han sido madres de familia, papás, las alumnas están... ...unas están, como te digo, muy sentidas, muy dolidas porque su familia ha sufrido... ...otras están simplemente con síndromes de mucho susto, con mucho miedo... ...y sobre todo hay mucho dolor porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo... ...hay personas que han perdido sus negocios, que han tenido que cambiarse de ciudades... ...por la dificultad que tienen aquí ya de trabajar... ...pero la gente tiene esperanza, tiene mucho ánimo. Bueno, la gente igual está con ese dinamismo, aunque todavía con ese miedo, con ese temor... ...pero el ánimo, la esperanza, la alegría que igual manifestamos... ...también le estamos ayudando para que ellos continúen... ...y yo le preguntaba a unas personas cuando salí de este barrio... ...decía, regresemos, vámonos, vámonos a Pedernales... ...que ya esperamos, estamos contentos, de alegre... ...y decía la señora, no, queremos ir a Pedernales todavía, nos da mucho miedo. Todavía aún está impactada porque siguen habiendo réplicas... ...aquí, justamente, a unos metros, en este albergue de aquí... ...el día 18 de mayo fue esa réplica de 7.2... ...que fue el epicentro en Muisne... ...y nosotros estábamos ahí sintiendo el temblor... ...entonces, así como nosotros sentimos... ...hay mucha gente que todavía está con ese recuerdo... ...y hace falta, hace falta realmente todavía ese refuerzo... ...psicológico y espiritual, ¿no?... ...hay personas que ya han empezado a reconstruir poco a poco su casa... ...haciendo préstamos... ...han empezado a hacer algún pequeño negocio... ...pero yo creo que necesitaremos un poco de tiempo todavía... ...y por eso las ayudas, tanto en material como ayudas... ...en el campo psicológico y espiritual, todavía se necesita mucho. O sea, físicamente nos sentimos bien... ...hasta nosotros, incluso como religiosos, físicamente estamos bien... ...pero lo que es emocionalmente todavía estamos bastante mal. ...y la gente también, y mucha gente nos decía... ...pero madre, si ustedes son religiosas, son sacerdotes... ...no deberían de tener miedo, pero no es así... ...nosotros somos seres humanos y también tenemos esa sensación... ...y de todo lo que nos ocurrió para nosotros es bastante duro... ...yo creo que igual poco a poco nos vamos a superar... ...gracias a esta colaboración de la gente que nos ha llegado... ...nos ha fortalecido bastante... ...y también los muchachos que están aquí nos ayudan también a levantarnos... ...pero que nos levantamos mutuamente. ...ha venido mucha ayuda desde Colombia... ...ellos han venido también a motivarnos, a incentivarnos... ...cuando nos vienen nos dicen... ...nos dan un abrazo y nos dicen... ...no es tan solo, nos sentimos realmente que estamos muy acompañados. ... ...semos más animados, más contentos, más activos... ...van rehaciendo las cosas, van entrando a las tareas... ...no todos, pero sí van entrando a sus deberes, al cumplimiento de su trabajo... ...en todo lo que les compete a cada uno de ellos. ...bueno, en este momento me siento más tranquila, con esa esperanza, con ese dinamismo... ...de continuar con esa riqueza de lo que hemos vivido... ...es una experiencia de que Dios nos da y la oportunidad para seguirle... ...dando más de lo que Él nos pide. Con la gracia de Dios estoy mejor... ...la gente también está más tranquila... ...hemos intentado un poquito estar con la gente, compartir con la gente... ...e ir superando en medio de esta situación mismo... ...el pánico que hemos vivido, ¿no? No podemos quedarnos con lamentarnos y con el miedo... ...hemos de superar todos los miedos y estar finalmente preparados a la reconstrucción... ...así que yo veo que sí se está retomando nuevamente el ánimo... ...y se empiezan a hacer proyectos por lo menos... ...la gente empieza a creer que es posible finalmente reiniciar. Claro, y yo creo que eso también le vamos diciendo y motivando a la gente... ...que tienen que salir a trabajar, que tienen que rehacer su vida... ...no tienen que quedarse esperando recibir las ayudas... ...ahora tienen que reconstruir sus casas o construir... ...construir porque no hay nada, hay tierra... ...tienen que rellenar su terreno, donde estaban sus casitas... ...es empezar una vida normal ya. Pero lo que vemos es el gran valor del pueblo también Manavita... ...es esa lucha, ese emprendimiento, las ganas de vivir, las ganas de salir adelante. Digamos, la preocupación de la iglesia es naturalmente de dar un servicio... ...a la gente, sobre todo religioso... ...pero alma y cuerpo para el cristiano andan juntos... ...por eso desde el comienzo la preocupación ha sido... ...seguramente de acompañar a las personas... ...yo recuerdo la noche misma del terremoto hemos salido... ...el obispo auxiliar y yo por las calles de la ciudad... ...animando a la gente, dándoles la bendición, dándole ánimo... ...pero también desde el comienzo hemos pensado a la reconstrucción... ...lo primero que hemos recibido ha sido la ayuda material... ...para el momento de emergencia... ...y después enseguida han venido las propuestas... ...para la reconstrucción de casas, para la reparación de las casas. Donde más necesiten los que más estén alejados... ...porque a veces toda la atención es en los centros urbanos... ...y la gente que está más lejos se olvida... ...entonces allá queremos ir y por eso estamos aquí. Pienso que la iglesia siempre estuvo muy cerca de la gente... ...yo diría que no es la que más ha colaborado... ...pero es la que siempre ha estado. Una de esas acciones que se dio después del terremoto... ...que lo hemos visto una parte positiva y bastante justificada... ...fue el que vinieran muchos jóvenes... ...tenemos aproximadamente entre 50 y 70 jóvenes... ...que están colaborándonos aquí. A partir del día lunes que empezó a llegar la ayuda... ...el padre también empezó a pedir que vinieran jóvenes... ...para ayudar a descargar los camiones... ...y desde allí los jóvenes se fueron integrando a la parroquia. Como hemos tenido bastantes jóvenes y llegó mucha ayuda... ...empezamos a repartir todo lo que fue San Vicente... ...porque nuestra idea como iglesia era que llegue a todas las personas... ...por primera vez. Sí, realmente primero hubo una reacción... ...estuvimos en estado de shock, ¿no?... ...qué hacer... ...y precisamente en el arzobispado... ...con Monseñor Lorenzo presidiendo... ...y el auxiliar Monseñor Eduardo... ...se dijo, bueno aquí vamos a ver las prioridades más importantes... ...primer lugar... ...el proyecto de buscar los alimentos que se necesitaban... ...en esta emergencia tan grande... ...se creó el banco de alimentos... ...después el proyecto de reconstrucción de casas... ...están recopilando una serie de recursos... ...para precisamente ayudar a reconstruir esas casas... ...y luego estaría el tercer proyecto... ...que es el del apoyo psicológico espiritual... ...donde estamos desplazándonos un equipo... ...con el padre Jorge Montoya... ...márroco de San Pablo... ...para dar eso un poquito de ánimo y esperanza... ...y sobre todo escuchar. La parte fundamental es la motivación... ...o sea, mirar el objetivo... ...mirar las ganas de que las gentes puedan reactivar su vida... ...empezando un poco desde la ayuda espiritual... ...acompañándolos... ...sobre todo también a nivel personal... ...ofreciendo un ayudo de escucha... ...de estar con ellos en el dolor, en las dificultades... ...el modo empático de llegar a ellos para compartir el dolor... ...no tendremos palabras que decirles... ...pero nuestra presencia... ...para muchos de ellos ha sido muy significativa... ...son miles de historias, escenas... ...momentos difíciles que... ...con lágrimas en los ojos las personas te cuentan... ...una de ellas, por ejemplo, podría... ...en modo concreto contar... ...una niña de nueve años que jugaba en el parque... ...cerca de Pedernales... ...y vio a sus amiguitas con las que jugaba morir... ...se cayó una pared y ella... ...se quedó impactada... ...desde ese momento... ...la vida de ella cambió... ...la vida de ella es de miedos... ...no poder dormir... ...no poder estar en una casa con techo... ...porque piensa que también a ella morirá... ...en esa misma experiencia que ella ha vivido... ...uno va escuchando historias, historias, historias... ...y a veces se pone la piel de gallina... ...pero es muy bonito ver cómo la gente está agradecida con Dios... ...por la vida que tiene... ...otros están dolidos por las personas que murieron junto de ellos... ...pues esta ayuda que estamos brindando... ...pues toda la conferencia ecuatoriana de religiosos... ...pues en todos los albergues... ...que nos encontramos diariamente... ...pues consiste en esa animación espiritual... ...también ese acompañamiento psicológico... ...a personas que tal vez se han quedado frustradas por este acontecimiento... ...no... ...nos hemos encontrado con niños... ...personas adultas... ...que tal vez todavía viven en la desesperación... ...en la angustia, en los miedos... ...en los temores de qué va a pasar... ...pero también nos hemos encontrado con personas que... ...están saliendo de a poco... ...y sintiendo de que hay que ponerse en marcha... ...y eso es lo bonito de este acompañamiento de animación espiritual... ...porque después de... ...de las actividades que realizamos... ...música... ...baile... ...dinámicas... ...el de movernos... ...el de desestresarnos... ...pues eso ayuda muchísimo... ...para recobrar la confianza... ...y decir pues... ...salir de ese miedo, de ese temor... ...y decir... ...todo es posible... ...dejar a un lado nuestros miedos, nuestros temores... ...por medio de la música... ...de la danza... ...del compartir nuestra vida... ...de compartir todo lo que hemos podido vivir estos... ...últimos meses, ¿no?... ...nuestras tristezas, nuestras alegrías... ...y sobre todo este dolor que... ...el pueblo... ...de Manaví pues está viviendo. Música... Hemos venido con un grupo de misioneros de los Sagrados Corazones... ...para poder apoyar la misión que las hermanas... ...hijas pobres de la visitación... ...están realizando en San Vicente... ...y junto al párroco... ...estamos también con jóvenes voluntarios... ...y en esta vez estamos... ...visitando las comunidades... ...de la fortuna... ...hoy en la tarde tenemos una Eucaristía... ...y sentimos que el espacio, la vida espiritual... ...es lo que más tenemos que apoyar... ...esa fortaleza en Dios... ...y ese es el mensaje que traemos también para... ...para compartir... ...aprender también de ellos... ...cómo fue su vivencia... ...y mutuamente fortalecernos en la fe. Realmente lo que... ...el propósito de ir a cada comunidad... ...es de darle... ...aunque sea un poquito de esperanza a cada persona... ...no más es por lo material... ...de que uno los da... ...sino que sentirle que... ...hay alguien que se preocupa por ellos... ...hay alguien que... ...está ahí con ellos... ...que está haciendo oración... ...y realmente cada vez que vamos ahí... ...nos sentimos muy satisfechos y llenos que... ...hay tanta... ...hay un... ...aunque sea dejamos un poquito de esperanza... ...en cada corazón... ...en las casas que vamos a visitar... ...este... ...la gente necesita hablar, ¿no?... ...necesita contar lo que le ha pasado... ...y cuando hablan ya... ...como que el peso, ¿no?... ...se sienten aliviados, ¿no?... ...entonces creo que el apoyo... ...psicológico y espiritual es muy importante... ...y los religiosos de aquí... ...los padres que están trabajando en equipo... ...están haciendo un trabajo muy, muy valioso... ...bueno, básicamente lo que hacemos es... ...ir por los albergues... ...como este de aquí, dejando tu huella... ...o yendo a las casas, ¿no?... ...y en los albergues... ...yendo carpa por carpa... ...o a veces en comunidades... ...reuniéndonos en grupo... ...pero yo le doy mucha importancia a ese tú a tú... ...esa escucha... ...en la que captas el dolor de la gente... ...eh... ...aprendes de ellos, ¿no?... ...te quedas de alguna forma impactado por ese dolor... ...y al mismo tiempo... ...tratas un poquito de darles esperanza, ¿no?... ...de recoger los... ...los signos positivos... ...los signos de vida, de resurrección... ...que existen ahí, ¿no?... ...entonces es un doble trabajo... ...escuchar... ...dar ánimo... ...y ahí también sembrar sencillamente... ...la palabra de Dios... ...a veces nos juntamos simplemente para orar... ...al terminar el encuentro... ...o celebramos la Eucaristía... ...como hemos hecho en esta comunidad de... ...de Zapallo, ¿no?... ...con gente sencilla... ...siendo como... ...como muchas veces estamos diciendo... ...instrumentos imperfectos de... ...de Dios, ¿no?... ...y aprendiendo de la gente porque... ...porque... ...aprendes de ellos, ¿no?... ...a veces más recibes que... ...que es lo que das, ¿no?... ...que les digo, hay dos cosas... ...que yo he podido ver en esto de... ...de escuchar, ¿no?... ...a nuestros hermanos necesitados... ...para ellos es... ...muy importante... ...como les decía, salen de un estado de ánimo... ...increíble... ...que ellos al final terminan suspirando... ...sacando todo lo que tienen, sus miedos, ¿no?... ...pero para mí también, sí... ...no ha sido fácil porque... ...sentarte a escuchar a una persona... ...con toda la atención del mundo... ...es algo muy fuerte... ...porque al final a uno también le interpela... ...todo lo que están viviendo este pueblo... ...las personas, y uno dice... ...vaya, a veces nosotros tenemos sufrimientos... ...que no se comparan con lo que están viviendo este pueblo, ¿no?... ...y a veces nos olvidamos... ...ya de nosotros... ...por un momento y pensamos en estas personas... ...en cómo ayudar... ...y qué importante, digo, es el saber escuchar... ...entonces nuestra ayuda es estar con ellos... ...es un trabajo... ...continuo... ...de perseverancia... ...y de a largo plazo... ...son procesos que... ...se van haciendo desde la psicología... ...para sanar heridas... ...para... ...asimilar lo que hemos vivido... ...y para salir adelante... ...también para pensar... ...en el futuro de nuestra vida... ...yo soy feliz, soy feliz... ...porque sé, porque sé... ...que alguien me ama... ...es una oportunidad también para seguir creciendo... ...nosotros también como religiosos, ¿no?... ...y eso ha sido la bondad de Dios... ...en estos días... ...de encontrarme con religiosas alegres... ...entusiastas... ...hagamos esto, bailemos esto... ...con el pueblo... ...y eso nos ha llenado de mucha alegría... ...los dones también de cada religioso... ...religiosa han ido saliendo... ...a veces de lo que nunca pensábamos hacer... ...con el pueblo... ...pues no me importa, vamos... ...hacer coreografías... ...hacer danzas... ...la música, la guitarra... ...la animación... ...cosas que uno dice... ...eso parecía que no nunca lo tenía... ...y en religiosos nos sorprendemos... ...pues Dios nos está inspirando... ...a movernos según las necesidades de cada pueblo... ...creo que nuestra presencia... ...les ha ayudado un poquito a... ...a consolarlos... ...para calmar ese miedo... ...o esa inseguridad, ¿no?... ...eso... ...un poco el objetivo de la misión... ...no era solamente dar cosas... ...sino que la gente pueda sentir... ...la presencia o la cercanía de Dios... ...a través nuestro, ¿no?... ...ya hemos empezado la catequesis... ...y creo que ya las otras actividades... ...pastorales también... ...hemos estado visitando algunas... ...quizá todas las comunidades... ...las diversas vivencias de fe... ...y vivencias humanas... ...a uno de... ...a mí... ...a mí en lo personal... ...me hacen crecer... ...no solamente en ser sensible... ...al dolor ajeno... ...sino... ...ser parte de... ...de ellos... ...desde la realidad... ...acompañarles con la oración... ...acompañarles con la cercanía... ...las dos primeras semanas... ...fue fatal... ...este... ...tanto cansancio... ...pero... ...yo decía que era un cansancio con alegría... ...porque realmente... ...verse sucia... ...verse agotada... ...y llegar a casa... ...decir... ...hice tanto por los demás... ...y aquí estoy... ...estoy feliz... ...y no importa el cansancio... ...del mugre que tenga en la ropa... ...entonces a mí... ...se me llenaba el corazón de tanta alegría... ...que ver... ...tantas personas que nos ayudaban en la iglesia... ...a nosotros nos deja... ...un corazón... ...muy agradecido porque... ...eh... ...en sí... ...nos sentimos alegres... ...por escuchar a todos nuestros hermanos... ...y eso nos llena de mucha alegría decir... ...en algo estamos ayudando... ...qué importante es... ...hoy... ...saber escuchar... ...en nuestras familias... ...en nuestros trabajos... ...en nuestras parroquias... ...y a todos, ¿no?... ...sin distinción alguna... ...todos somos hermanos... ...y todos necesitamos ser hermanos... ...escuchados... ...estamos seguros que... ...muchos misioneros que han venido... ...se irán enriquecidos... ...pero... ...de la misma riqueza... ...con que nos han enriquecido a nosotros... ...así que muchas gracias... ...es un saludo... ...es un saludo... Gracias por ver el video.